El periodista Alberto Lardíes debuta en la novela con esta obra sobre la corrupción que impera en la vida pública española. El detective Ramón Gálvez investiga la muerte de Daniel Solana, juez del Tribunal Supremo que apareció muerto en su domicilio cuando investigaba las posibles corruptelas de José Luis Barradas, un conocido diputado. En su camino el investigador se topará con poderosos enemigos y con un enigmático ayudante. Gracias. 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 Gracias.